¡Hola a todos! ¡Seguimos aquí en los pobios! Esta vez vamos a ver el enfrentamiento entre Ocultismo y J.Fernan, otro combate de los Ken 6. Vamos a ver qué tal se desarrolla. Tenemos aquí a uno de la resistencia de Star Wars contra uno que le gusta la venganza, parece ser, por los emblemas. En este combate también he cogido algunos movimientos que me han gustado más y los he puesto a cámara lenta para repetirlos porque me han parecido muy buenos. Y vamos a empezar. Round 1. Vale, todo esto lo estamos viendo desde la cámara de J.Fernan. Este combate entero nos vamos a ver desde su cámara. Pues aquí como están cogiendo distancia, amagan. Un buen golpe por arriba. Se vuelven a coger la distancia. Ese golpe que ha fallado, un bloqueo. Van bastante tranquilos, están lanzando golpes solitarios sin intentar hacer combos. Falla Ocultismo al intentar romper la guardia. J.Fernan así lo consigue y hace un amago ahí de golpe pesado por arriba. Vamos a fijarnos otra vez. Le da un golpe pesado. Va a terminar el combo pero en el último momento lo cancela y hace parry al parry que le iban a hacer a él a su golpe imbloqueable. Muy bien. Pena que al final luego no conectara ese rompeguardia. Otro golpe por arriba. Le está poniendo contra las cuerdas ahora mismo. Le tiene bastante bajo de vida y él todavía no ha sufrido ningún daño. Ahí le acaban de dar el primer golpe. Ha hecho un ataque de área que es bastante difícil de calcular el tiempo en el que no va a golpear porque es un movimiento bastante lento. Esquiva y golpe ligero. Le rompe la guardia. Le deja ciego. Hace el amago y vuelve a golpearle por el mismo sitio. Vamos a fijarnos otra vez en eso también. Le rompe la guardia. Le da el codazo. Parece que va a ser imbloqueable pero en último momento lo cancela y hace un movimiento más rápido que se adelanta un poquito al golpe de su rival. Muy bien hecho. Esa jugada también ha sido muy buena. Aunque aquí se ha quedado sin resistencia. La tira al suelo y le acaba de pegar un golpe pesado que le ha quitado un cuarto de la vida fácilmente. Muy peligroso quedarse sin resistencia. Más luego contra este Kensei que tiene esa aproximación rápida y romperla la guardia que nos puede tirarla al suelo fácilmente. Y al golpearnos con el pesado alto imbloqueable nos quita un montón de vida. Así que hay que tener mucho cuidado con esa rotura de guardia cuando estamos handshaws. Vemos que están aquí los gayser ahora mismo. Parece que se van a alejar. No les gusta pelear aquí. Son legales. No quieren utilizar el entorno. Y vamos a ver cómo empieza esto. Vuelve por arriba. Ligero. Un ligero con esquive. Esquiva y golpea también. Están miedos de mucho. Hacen un ataque y luego paran o hacen un amago y paran. Aquí tenemos el primer parry. Ha fallado esa rotura de guardia. Se ha quedado sin resistencia. Ocultismo. Muy bien al salir de esa rotura de guardia. Esta vez no lo ha conseguido. Le tiran al suelo. Y fijaos que golpe le ha quitado por lo menos media vida con ese pesado. Ahora es ocultismo que le ha roto la guardia pero ha conseguido bloquear muy bien J.Fernand. Le vuelve a romper la guardia. Y hace un amago muy bueno. Vamos a verlo otra vez. Hace el amago del golpe pesado por arriba y en el último momento cancela. Y mete por el lado justo para terminar. Cuando se iba a llevar el parry por arriba. Muy buena esa. Están jugando mucho a hacer el amago. Me parece una jugada muy buena el romper guardia codazo y hacer el amago. Porque en ese momento al tenerles ciegos como que les desorientamos un poco. Y a lo mejor no ven tan fácilmente el que hemos cambiado nuestra guardia en el ataque en el último momento. Tercera ronda. 2-0 para J.Fernand ahora mismo. Y vamos a ver si decide el primer duelo o no. Golpe por arriba. Se tantean. Hace un amago y bloquea. Bloquea otra vez. Ahí ha habido como un pequeño lag. No sé si fue un fallo de conexión o es un fallo del vídeo. Pero vemos como Ocultismo le ha puesto contra la pared y le ha quitado un montón de vida. Y con un esquive y golpe ligero por el lado ha terminado con este combate. 2-1 ahora mismo a favor de J.Fernand. Puede ser que empiece a remontar Ocultismo. Ahora lo venimos. No sé si ese error fue en el vídeo o que hubo un error en la conexión y por eso Ocultismo le puso contra la pared tan rápidamente. Pero bueno, vamos a seguir con el combate. Comienzan ahí soltándose algunos golpes. Siguen tanteándose. Este combate es bastante técnico. Vemos como se están tanteando bastante. Le rompe la guardia y le consigue con esta vez pesado. Otro parry y golpe vuelo arriba. Cogen distancia y hacen amagos. Bloquea muy bien. No caen muchas veces en los amagos. No caen muchas veces, pero ahora por ejemplo sí que ha caído. Muy buena esa otra vez. Vamos a repetirlo. Rompe guardia. Amaga con el golpe por arriba. Y le mete por el lado. Muy bueno ese golpe. Está con poca resistencia. Tiene que tener cuidado ahora mismo. Hace un esquivo y golpea. Esquivo y golpea. Y se acaba de quedar sin resistencia. Eso ha sido un error. Vamos a ver como le ha quitado otra vez un cuarto de vida. Con ese golpe le vuelve a romper la guardia. Y ahí lo termina. Se ha arriesgado. Se ha arriesgado J.Fernan a lanzar ese último ataque. De manera que matara a Ocultismo. O se quedara él mismo sin resistencia vendido. Pero le ha salido bien. Así que el primer duelo para J.Fernan. Empezamos ya con el segundo. No hay peligro de caerse por ningún lado. Ahora mismo está en una zona bastante despejada. Así que vamos a ver un combate limpio. Esperemos. Se coge en distancia. Están ahí lanzando a Magos. Le ha conectado un golpe por arriba. Otro a Mago. Ahí ha conseguido darle. Parry. Rompe guardia. Y muy bueno ese Amago con Parry después. Muy bueno esa. Hemos visto como la ha vuelto a hacer lo mismo de antes. La ha intentado hacer el Amago por arriba. Y cuando le ha venido el Parry. Ha sido él el que ha hecho el Parry. La acaba de poner contra la Parry. La tira al suelo. Y le ha quitado un montón de vida. Y lo acaba de terminar. Le ha dado unos cuantos golpes ahí contra la Parry. Y le ha quitado muchísima vida en muy poco tiempo. Muy buena jugada. 1-0 a favor de J.Fernan. En el segundo duelo. Vamos a ver que tal ahora. Ronda 2. Golpes rápidos. Rompe guardia. Le consigue conectar el golpe ahí. Hace otra vez el Amago y le da por el lado. Esta vez ha intentado esquivar para no hacer el Parry. Pero aún así le ha conseguido dar. Le acaba de dar un combo de ligeros. Le golpean pero hace un Parry. Golpe por arriba. Y un combo de ligeros si le ha conseguido matar. 2-0 ahora mismo para J.Fernan. Si ganara este duelo ya se clasificaría. Vamos a ver la tercera ronda que tal. La verdad es que me está gustando mucho este duelo. Está viendo movimientos bastante chulos. De rompe guardias con Amagos y cosas así. Aquí tenemos un golpe en área que le ha dado por ese timing tan difícil de controlar. Ahí le ha hecho un Amago muy buena. Rompe la guardia después de un Parry. Le da contra la pared y le ha pegado un golpe muy fuerte. Y ya sabemos que ese golpe hace muchísimo daño. Aquí tenemos otro Amago. Lo ha conseguido bloquear muy bien. Y acaba de ganar. Ha ganado J.Fernan con ese último combo de ligeros. Ha sido un muy buen combate. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Y nada. Nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego.